Diputados y organizaciones interpundrán acción contra decreto para regular de fecundación in vitro. 1.200 pequeños productores de leche se beneficiarán con préstamos por 40 millones de dólares y se niega que el nombramiento de directivos se hiciera sin análisis de atestados. Oposición venezolana llama a protestar tras condena a Leopoldo López. Hoy es viernes 11 de septiembre y estas las noticias buenos días. Diputados de grupos religiosos y organizaciones reunidas este viernes interpusieron una acción de inconstitucionalidad contra el decreto para regular la fecundación in vitro firmado el jueves por el presidente de la república Luis Guillermo Solís. Creo que ya está la acción de inconstitucionalidad. Eventualmente se estarían presentando el día de hoy o el próximo lunes. Unos 1.200 pequeños productores de leche se beneficiarán con un préstamo de 40 millones de dólares por parte del PAC como una de las iniciativas de banca para el desarrollo. Es la primera vez que los recursos del famoso viaje de los bancos privados se van a utilizar. El Instituto Costalicense de Electricidad dimintió este viernes que su actual junta directiva fuera nombrada sin realizar el debido análisis de atestados tal y como lo señaló un día antes la sala constitucional. Los nombramientos se hicieron en su momento con análisis de atestados efectivamente. La oposición venezolana llamó el jueves a protestar de forma pacífica contra la sentencia a 30 años y 9 meses de cárcel dictada contra el líder opositor Leopoldo López. Todos los bancos hablan de intereses. En el Banco Popular conocemos bien el tema. De hecho, somos el banco más interesado de todos. Nos interesa que los que sueñan con su empresa tengan apoyo. Que las mujeres emprendedoras salgan adelante. Y nos interesa que las familias tengan techo. En el Banco Popular destinamos gran parte de las utilidades al desarrollo social porque no solo medimos los intereses con porcentajes, los medimos con el corazón.